¿A dónde se habrán metido? El soy Bartasán, que llevo un rato esperando y ya a la hora que es, hace tiempo que he terminado hasta la misa del gallo Ya me están busqueando estos dos y ya me estoy viendo venir la que me espera como le pasa el buen niño ¡Hacia el empa, aunque la burra rinde! ¡Sí, que ya! ¿Dónde me está metido? Venga, yo estaba nervioso y preocupado un montón No te preocupes, papá, que tiene su explicación Es que al vernos así vestidos, a los dos nos invitaron a entrar en un cotillón y allí nos han metido con un niño que no anda y aún es de Niberú La juventud, rega, papá, que no respeta la edad para irse al botellón Además, nunca perdimos el rastro de nuestra estrella divina ¡Qué estrella, habidió su cuarto! ¡Si habéis seguido las luces que el ateo ha colocado para separar la avenida! Fue guiéndonos por el rastro, pues yo veníamos caminando Una gran señal de Hugo, parecía decirnos algo ¡La multitud nos aclamaba! ¡Rey Merchado! ¡Rey Martajá! ¡Venid pa' acá! Seguramente serían indios Porque no dieron que aprobar su pipa de la paz ¡Sí que yo! ¡Que el tabaco mata! ¡Los polvos matan! ¡La hojadrina mata! ¡Pepe! ¡Mata! ¿Qué es lo que habéis fumado? ¡Porque estáis desvariando! ¡Pepe Mata dimitió! ¡Y ahora es otra persona presidente del jurado! Siendo gerente del Cádiz, ¿cómo pudo dimitir? ¡Oye! ¡Puedo dimitió Camacho y estaba en el Río de Madrid! ¡Oye! ¡Dejarme ya de jurado! ¡De presidente y de jueces! ¡Y decirme qué ha dicho eso! ¡Porque el niño no aparece! ¡Se nos nublaba la vista con aquello que fumamos! ¡Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos los dos! ¡Es un gran cinto romano! ¡Eso es el anfiteatro! ¿Y qué hicieron con el niño? ¡No lo dejaron trajo! ¡Al niño es que le estuvo hambre! ¡Y por eso nos dejamos en la pizzería! ¡Que hay un poquito más allá! ¡Al niño dejaron todo! ¡Qué irresponsabilidad! ¡Tranquilo, Gaspán! ¡Tranquilo! ¡Y hasta los 23 años al niño no le hacen nada! ¡Qué ambiente se ve allí dentro! ¡Más gente que en el oriente! Y con la boca reseca, fuimos a la barra a parar, a tomarnos una copita para aliviarnos el paladar. ¿Y a quién te crees tu papá? ¿Qué nos fuimos a encontrar? ¿A Barroso el ateo? ¿O a Rajoy y a Ná? ¿A ver el nicho de Janove? ¿Con un pedazo de tajamos? ¿Qué braguetazo ha pegado ese tío Tajarina? Que estando siempre borracio, se casó con Karolina. ¿Cómo es que se rolle bien? ¡Ereba la monarquía! Es que como sigue así, ereba mona contero y hasta el pinto con García. Pero qué poco postil le atribuís al muchacho. Mira, tú no lo conoces. Dios no quiere que ese mucho tiempo caiga este petal. Porque es capaz de deberse toda la reserva que tiene, os dos negocios decían y las bodegas callando. ¡Dejarme ya de bodega! ¡De vino y de tantos líos! Si que estos son los carnavales, los caminos de Rocío. Ahora que aumenta tú a Rocío, a que no sabe quién iba este año en la hermandad capitana a hacer camino. ¿Julian y la pastoja? ¡No! ¿La pelada que pasa aquí? Pelada para lo que se quiere, la maestra y el maestro. ¡Ja, ja, 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 ja! O decirme que en la mixto amarró a Soleteo a Mandona a Valdivia. Pero que dice, eso es cierto. Y le pidió a la señora que este año, que es disierto, pasar a la final a comparar a los del puerto. El presidente de los Tores, que es portugués, se ha vuelto. Es que lleva ya tres años, Majara, con los Majara. Pues no se va a volver Majara, si escribiendo los Majara no se come ni un pimiento. ¿Cómo se lo va a comer? Si aquí quien se lo comieron, fueron los gordos el puerto. ¿Y es que todos los pasamos mal? ¿Y los hijitos los del puerto? ¿Y es que todos los pasamos mal? ¿Y mi primera vez leo? ¿Los mejores mundos pero? ¿Y al ver que la canto? ¡Eso no vale! 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 ¡Eso se le ha tomado este indaño coplero! ¡Joder! Porque espere que le toque y entonces forme el reguelo. ¡Chiquillo! ¡Vamos a guardar con tus curas! ¡Que somos los rebeldes! ¡Y luego los mosqueamos cuando en Navidad vemos aparecer a ese gordo carajote que no se sabe ni quién es! ¡Y la prueba concluyente dice papá Noel! ¡Eso no vale! ¡No vale más bala con el tema de Belén! ¡Que ya está bien de pastores de tu María y usted! ¡Que de repartir regalos los dos que vamos pujando! ¡Y como siga con el rollo ya estamos los dos otra vez corriendo al anfiteatro! ¡Estoy perdiendo autoridad! ¡Ay Dios mío! ¡Que sacazo! ¡No es de para tu pegapá! ¡Que tampoco zapatero! ¡Tú este le haces ni acaso! ¡Y en cada comunidad sabe y maragar con talante y desparpajo hace lo que se le antoja! ¡Y le salen de cenados! ¡Bueno chiquillo! ¡¿Se puede saber dónde cenado está el niño?! ¡Y yo! ¡Que el niño lo hemos dejado dentro de la pizzería! ¡Ahí cuando María me vea a parcer en el niño, yo que era el encargado! ¡Hala que no lo haga encima! ¡Ay! ¡Que no me van a encontrar ni en las espitas! ¡Verdad tú! ¡Ya ya no voy más reyes! ¡Ya ya no voy más reyes! ¡Que no voy! ¡Que me mata José, el carpintero! ¡Eso! ¡Martazar! ¡Sí que yo vení para acá! ¡Que el niño lo ha cambiado! ¡Eso! ¡Martazar! ¡Eso! ¡Martazar! ¡Martazar! ¡Si que yo vení para acá! ¡Que el niño lo ha cambiado! ¡Que María se acumbió hasta las trampitas que tienen los foquicados! ¡Sí! ¡Cuando María José me hace monstruo cabezón! ¡Ya me aseguro corriendo el tampa con los batón! ¡Pues queda lo que viva el Gran Rey Salomón! ¡Sortarlo por la mitad! ¡Y en vez de un niño, tiene dos! ¡Quítale ya esa pizza! ¡Entre peperón y queso, llamo yo! ¡El niño será una bola de grasa y colesterol! ¡No! ¡Muaaa! ¡Te la gana cogería! ¡Muaaa! 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 ¡Dame la pizza! ¡Dame la pizza! ¡Dame la pizza! ¡Aaaaah! ¡Gira el perro a él! ¡A ver si se cae el niño... con la leche que él mamó! ¡Oh, ma pizza! ¡Si te salga! ¡Ese es de cuando este monstruo era el niño de Dios! ¡Anda, pisa! ¡Tranquilito! ¡Vaya a ir a la gracina! ¡Eh! ¡Tu madre es la única virgen y siempre será divina! ¡Pues te equivocas, Rigapá! Porque dije también Mónica, la de la casa de tu vida. Supongamos otra historia sin que la iglesia se enfade. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si a este niño que aquí veía? ¡En vez de nacer Belén, nacer Gane! Pues eso estaría bastante claro, porque ya no sería judío, sería gaditano. ¡No es la verdad que este niño vivió como un gaditano! Su padre estaba en polanco y su madre siempre lavando. Él se buscó unos amigos, siempre estaba enrollado. Le dio morirse de juerga, se dedicó a hacer milagros, que llevaba a Armino a la foda, repartía pan y pescado, se peleó por la iglesia, no creía en ningún santo, se donquizó ya de hombre, se metía en todos los bregados. Él no hacía caso de nadie, igual que los gaditanos. Se llevó 33 años viviendo a costa de los padres. No pegó un golpe en su día y encima estaba en el paro. ¡Igual que los gaditanos! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Que el niño nos pide caca! Y como el saquiaturista se ponga genial el faña, se termina con la fundación, con el patronato y hasta con la Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es la pequeña pantalla! ¡Es la pequeña pantalla! Todo hemos presenciado Un trozo de nuestro cuerpo, de pellero rodeado Algunas veces talasio y otras veces hasta da pena Pero otras veces se pone que se le quieren salir las venas Cuando se mantiene tenso está la cosa de maravilla La dureza de sus nervios a la cabeza mantiene el guía Su voz está bien sujeta, cuando se coge también se estira No pienses lo que pensáis, que es el pescuezo carne en Sevilla Íbamos para Belén, pero había guerranía Y dijimos vamos acá y que coincide el carnaval Los camellos los vendimos, oro no tenemos ya Y el incienso y la mirra nos la vamos a fumar ¡Dame una cara! ¡Quito! ¡Quito no es! ¡La nueva ley del divorcio! La nueva ley del divorcio ha formado tal revuelo Cuando menos te lo esperas, ya tienes un par de cuernos Y la iglesia hasta que trina con la ley del matrimonio Porque está con depresión y hasta el buenazo de San Antonio Dos mujeres, por ejemplo, pueden formar su nueva familia Pueden tener varios hijos con los espermas que se inseminan El matrimonio entre hombres tiene una regla más poderosa Y aunque sean de derecha, uno se tiene que poner pompas Íbamos para Belén, pero había guerranía Y dijimos vamos acá y que coincide el carnaval Los camellos los vendimos, oro no tenemos ya Y el incienso y la mirra nos la vamos a fumar ¡Dame una cara! ¡De qué quiero! ¡Vámonos! 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 ¿No cantá lo que antiguamente era un popurrí? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando estábamos allá en el oriente recibimos una invitación de una boda que se celebraba en el reino de un pueblo español. Se casaba una periodista y el heredero de la corona y atendiendo a aquel compromiso nos presentamos la ceremonia. Cuando Felipe dio una bella llegada como un niño a los tres productos por el regalo que le iba a pagar. Y la capital del reino la hicieron con su gas jardines llenos de flores y luces extraordinarias. Nadie pudo imaginarse que Felipe desposara con permiso de la iglesia una joven periodista casada y divorciada. Y hablaron por las plazuelas y mentideros del reino. Peña Fiel no se cansaba de mostrar su descontento. Por la tele, por la prensa y los corrillos del reino. Todo el mundo murmuraba y hablaba sin miramier. Hoy, hoy viste a arriba, un mevita, iba con esos reinos de medallas, pelo un peso, con mis ardes de mi arma, lo más arroz, se vio a España, el niño, de la madre que lo parió. Y esa princesa, con ese narco, mi madre yo no estaba pesa detrás. Y ese princesita, artigo con la oreja de un tigo, con la puerta abierta. Pero vamos a... Anda, anda, cállate ya porque tú eres peor que los otros Fuimos invitados, ya que habéis yo fuimos a la boda real Saludamos a su majestad, saludamos a Karim Marisalá Allí está, va Enrique Ponce, como torero del reino A la fiesta había que darle un toquecito de cuerno No vimos a Fran Rivera ni a la buquesa Montoro Como había un montón de cuernos ya no hacía falta a toro Y la buquesa de Alba con su quemita la cara Yo no sé nada, yo no sé nada Estaban las dos infantas, mi tranquilita sentada Y la reina la guiaba con su cabita en bobata A Juan Carlos con su niña se les da Y a la papa con los potres de Torrijas Estaban de Torrijas Sin emplear a los Felipe Leticia le coló el sable Y el pobre disimulando Pidió permiso a su padre Fueron a corta la tarta y el príncipe se asustó Por carco en lo Leticia de Berenguero llenó Le daba con tanta fuerza que el sable se le marchó Con la nada de la tarta Y la de ese que era Somos reyes Y llevamos una vida placentera Depreciamos El salami, el chopé y la mortadera Somos reyes Y nos gusta el gol, la nieve y la vela Olimpiadas, festivales, buena cena Y nos gusta con pasión Nuestra salzuela Ay, es mi ciudad de mi vida Ay, feliz, feliz que te quiero ¡Botále el huevo! Sabemos si ponieron las perdices Que los cuentos anuncian felicidad Lo que es cierto es que la boda y el fundite Al Estado le ha costado un mineral Y hasta acá ilusamos los bachilleros Y se van a trabajar a Castellón Nuestra corte que no se corta ni un pelo A tu apaña vaya corte que le dio Y si quieren que diga Esta boda, ¿quién la pagará? La pagas tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y la suma de la Y la suma de la Todo el mundo vinaba Pa' que les hará la comida Se acaba el tiempo aquí Ya me tengo que despedir Se van los reyes con su masa A cantar por cualquier plaza Pero antes de acabar quisiera Ir a hacer saludarte amigo masa Con tres notas que Dios da la Ya se coló, coló La boda, siglo y Tampajo Estarán en la memoria Por eso, compañero masa En un cuartetero que ha marcado historia Acá me yo voy despacito caminando Como los deluditos No hay nada que nada quedando Acá me yo voy despacito caminando Yo lloro de los deluditos Que te hagan nada quedando ¡Viva! 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 ¡Viva!